El gobierno de Venezuela activó una embarcación recolectora de petróleo que tiene el objetivo de limpiar los derrames de crudo en el lago de Maracaibo, el más grande del país, en el marco de los trabajos desplegados en la zona por la Comisión Presidencial creada para el rescate, conservación y desarrollo sostenible de este espacio. Acompañó la información de un video en el que mostró la embarcación e indicó que ya está trabajando en la zona otro barco de este tipo, que tiene largo alcance, por lo que permite limpiar zonas más profundas del lago. A finales de julio, el presidente Nicolás Maduro anunció el Plan Especial de Descontaminación y Recuperación del Lago, un objetivo en el que trabajan varias carteras de Estado y al menos un millar de funcionarios. El gobierno ha activado varios operativos en el lugar, como el llamado pescatoplástico, con el que se han extraído toneladas de residuos sólidos de estas aguas, así como la situación de kilómetro de tuberías de la estatal petrolera, para minimizar las filtraciones de crudo en el lago. Para Noticias 12, Luisa Centeno.